Gobernador, si hacemos bien las mediciones del movimiento de los parques provinciales de este fin de semana, y la medición en 7 días sale buena, ¿podemos nosotros disfrutar de las cataratas del Iguazú? ¿Nosotros los de Posadas vamos a estar en condiciones en 7 días, 14 días? ¿Eso se puede medir? Y ahí sí también el transporte podría moverse, ¿no? Yo dejaría el transporte por último, pero debemos, vuelvo a repetir, yo debo cuidar a todos los que se cuidaron durante tanto tiempo. Estimo que este fin de semana hubo lugares, por los datos que tenemos, de recreación compartida. Los de San Pedro pudieron compartir con los del Sobervio, los Altos del Moconá, por ejemplo. Los que fueron a la Cruz de Santa Ana, santaneros, pudieron compartir con la gente de Bonplan, por ejemplo. Entonces hubo alguna posibilidad de que puedan compartir. Y esa misma posibilidad en la evaluación que nosotros estamos haciendo, que es salud pública que nos dice, porque es importante, y yo quiero que entiendan por qué nosotros pedimos que la gente saque su ticket por la app Misiones Digitales. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros nos permite tener la trazabilidad de esa persona. Si esa persona, yo por ejemplo, salí de mi casa el día sábado, antes de subirme al vehículo a manejar e irme, en el caso mío, mi señora y mi mamá que me acompañaron, todos entramos a Misiones Digitales. Todos pusimos como destino San Ignacio, turismo. Bueno, cuando llegamos allá, nos han pedido la inscripción. Entonces, vos tenés Misiones Digitales, vos lo podés cotejar, se llama stalkear, algo así le dicen, y queda registrado. Entonces, si yo llego a tener fiebre, si yo llego a tener alguna sintomatología, la gente de San Ignacio puede saber con quién estuve y quién estuve haciendo, y los lugares donde yo estuve. Por eso es importante. Eso a nosotros nos da la posibilidad de que podamos tomar decisiones más, con mayor certeza. Si no, todo lo que se puede pesar, se pesa. Todo lo que se puede medir, se mide. Y cuanto más pesás, cuanto más medís, más certero podés ser en la toma de decisiones. Por eso nosotros, cuando a mí me dicen, ¿y qué va a pasar este fin de semana? La app a nosotros nos está diciendo que hubo movimiento, ahora voy a mirar, pero tengo el resultado, suponete de 600 personas en los diferentes parques, 200 acá, sin allá, 50 allá, nada, nada. De las cuales, si se hace un raconto, ninguna tuvo sintomatología. ¿Por qué? Porque cuando vos entras, la app no te permite seguir si vos no sos sincero y haces tu autotest. Claro. Para eso sirve. La app es para cuidarlo, no es para que yo ande queriendo saber dónde anda Jorge Curle. Bueno, yo quiero saber, hay mucha gente que tiene miedo de esto, la misma gente que no cree que estamos en una pandemia, que todo esto es fabricado. Hay un grupo siempre de población que no, pero el misionero, más del 90%, ¿no, Oscar? Acompaña siempre y cada vez que le pedimos que acompañe, acompañan bien. Y por eso nos está yendo también. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?